Renfe denunciará en Bruselas a la francesa WeGo por competencia desleal. Lo ha anunciado el ministro de Transportes después de un año de tensión acusando a la compañía de tirar los precios. El gobierno quiere ahora que se pronuncie la Comisión Europea. Los viajes en alta velocidad dieron un vuelco en mayo de 2021 con la entrada de WeGo. La competencia se recrudeció año y medio después con la italiana Irio. Los precios de los billetes desde entonces se han abaratado. Los que menos, los de Renfe. Un ejemplo, viajar entre Madrid y Barcelona costaba a finales del año pasado 63 euros con Renfe, 37 con WeGo y 43 con Irio, según la CNMC. Una política de precios criticada en varias ocasiones por el ministro de Transportes. Un modelo de negocio insostenible a largo plazo. Sugiere que WeGo se puede permitir pérdidas millonarias porque es filial de la empresa pública francesa de ferrocarril y quiere que sea Bruselas quien dictamine si hay competencia desleal. Yo no lo considero competencia desleal porque esto es algo que se ha visto en absolutamente todos los sectores. Si se liberaliza un mercado, se liberaliza con todas las consecuencias. A día de hoy, tanto Renfe como WeGo pierden dinero y pese a las acusaciones, los expertos recuerdan que la francesa no es la que tiene los precios más baratos. No son los de WeGo, sino son los de Hablo, que es la compañía filial de Renfe. En esta batalla sostenida, el ministro reprocha también las trabas que Francia pone a Renfe para poder competir allí.